Muy buenas noches, auditorio de La Señal que va más. Esto es Expresión. Esta noche dialogaremos con toda una institución en el periodismo radiofónico de Aguascalientes. Ricardo Obert Ruiz. Veamos su semblanza. Ricardo Obert Ruiz. Periodista radiofónico con casi 30 años de trayectoria. Ricardo Obert Ruiz actualmente se desempeña como director de noticias de Grupo Radiofónico SER y es el conductor titular de los noticieros matutino y vespertino de esta cadena radiofónica. Al inicio de su carrera, luego de un breve paso por el área de noticias de Televisa Aguascalientes, Ricardo Obert Ruiz ingresó a Noticieros Radio Grupo, empresa donde se desempeñó varias décadas como reportero, reportero vial y conductor de los programas informativos de VI Noticias, tanto en radio como en televisión. Cumplido su ciclo en esta empresa y luego de establecer su propio portal web, es el primer conductor consolidado periodísticamente en Grupo SER, donde ha logrado un incremento sostenido del interés de los programas noticiosos entre el público de estas estaciones de radio. Sus noticieros actualmente se transmiten de manera simultánea en tres frecuencias de Aguascalientes y una más de la Ciudad de México. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. María Luis, un placer estar contigo, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Aunque no exageres con eso de la institución. Ahí la llevamos. Ricardo, ¿cuántos años tienes dedicándote al periodismo radiofónico? Desde que yo estaba en la XYZ. Fuiste mi maestro, fuiste mi maestro. Ya en ese tiempo empezaba así. Estamos hablando de los noventas, de los inicios de los noventas. Treinta y dos, treinta y tres años. Treinta y tres años. En este tiempo que te has desarrollado en la radio de Aguascalientes, ¿qué es lo que más satisfacción te ha dado? ¿Por qué la radio? ¿Por qué no dar el salto a televisión, a periodismo escrito? Tienes también tu portal. Pero veo que lo que te apasiona y lo que toda la vida te ha apasionado es la radio. Pues yo creo la magia que encierra la radio, ¿no? Tú lo viviste, lo mencionas, estuviste en Radio Variedades, en otras empresas y tiene esa magia que ahora sí que te seduce, ¿no? Y te lleva y te acerca, creo que es una de las cosas que me ha gustado, a la gente. Creo que uno de los mejores pagos que puedes obtener es la cercanía que te da la radio con la gente. Y, pues, es un vicio, ¿no? Se te va haciendo vicio. Pasan los años y ya no la puedes dejar. Incluso intentaste alguna vez, o más bien te llamó Luis Armando Reynoso a colaborar con él en la administración pública y duraste cosas de meses ahí. ¿Te regresaste a la radio? Sí, hombre, tres meses. Yo trabajaba en ese entonces en Radiogrupo. Estaba ahí con los señores Rivas y, bueno, pues, me manda a llamar Carolina Rincón. Me dice, oye, vente a la dirección de difusión institucional. Te vamos a pagar el sueldo doble. Y yo, ups, imagínate, doble sueldo, ¿qué no puedo hacer? Y, pues, ya me despedí de los señores Rivas de la empresa Radiogrupo. Yo empecé a trabajar, pero, pues, no, la verdad no fue lo mismo. El trabajar en gobierno es una labor más lenta, más pausada, más calmada. Y tú sabes que la radio es velocidad, es rapidez. Tienes que tener las notas cada hora para los cortes. A las ocho es un programa, a las siete de la mañana hay un programa, a la una, a otro. Y es velocidad. Y no te puedes acostumbrar en tan poco tiempo, tres meses que estuve, a ese cambio, ¿no? Además, pues, como que no es lo tuyo, ¿no? Estaba yo, pues, haciendo campañas publicitarias. Me tocaba esa parte en el municipio de Aguascalientes. Y, pues, lo mío es la noticia también, ¿no? Aparte de la radio, las noticias son las que también me apasionan siempre. Y a los, pues, yo le decía a Karolini, híjole, creo que no voy a aguantar, Karol. Ya eran dos meses y no, no, no. Y no me hallé, no me hallé. Un día me encuentro al licenciado Fernando, Fernando Rivas. Me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Y le digo, pues, más o menos, Lick. ¿No le convence su trabajo? Pues, más o menos, Lick. Con eso le dijiste todo. Sí, y me dice, ¿y no se regresaría acá con nosotros? Pues, la verdad, sí. Nada más que no le vamos a pagar lo mismo. ¿Cuánto gana? No, pues, tanto. Le doy dos mil pesos menos. Vámonos. Y me regresé otra vez a la radio y ahí seguí. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Porque además te tocó una época muy intensa en Radio Europa. Bueno, los tiempos cambian, pero en ese tiempo salían a recorridos en motocicleta los famosos reporteros viales. Exacto. Salías a hacer recorrido en helicóptero, la única estación de radio que había tenido helicóptero propio. Tú salías a hacer ese sobrevuelo para cuestiones de tráfico, ¿no? Sí, 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 el famoso reporte vial ahí se implementaron en Aguascalientes en los noventas, dos mil. El tema de los reportes viales, como dice, anduvimos un tiempo en las motocicletas. Después de ahí, pues, los señores Rivas compraron el helicóptero. Y hubo un tiempo en que estuvimos saliendo en los procesos electorales. Se usó ese aparato y estuvimos reportando desde el aire. Y, pues, era el estar del día con día en las calles de la ciudad, ¿no? A mí me tocaba esa sección. Poco a poco, pues, la gente nos fue conociendo al grado de que después te solicitaban, hablaban para que estuviéramos presente en algún problema, en alguna situación extraordinaria, en alguna colonia, municipio, lugar, para que transmitiéramos en vivo desde ese lugar y dar a conocer la noticia al momento de que se estuviera suscitando. Esto fue antes de que existieran, siquiera, las redes sociales. Vamos, antes de que hubiera internet. No, 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 hace mucho. Antes de que hubiera internet. Y en ese momento, eran ustedes, como dices, el ir a un reporte vial que de repente se convertía en una transmisión de un problema, de un accidente, de solicitar ayuda a través de la misma radio. Sí, con decirte que ni teléfono celular había todavía. Sí, cierto, no había teléfono celular. Creo que empezaban los grandotes, los ladrillos, esos blancos, ¿te acuerdas? Unos grises de tamaño. Y, pues, nosotros, bueno, los jefes empezaron a comprar, pues, tecnología en ese entonces de vanguardia, aparte de los radios, que ya tienen muchos años los radios walkie-talkie, compraron un equipo de transmisión móvil. Era una cajita metálica. ¿Qué te gusta? Las loncheras que les llamaban. Ándale, más o menos. Y, pues, era un control remoto. Nosotros andábamos en una camioneta, una Ichiban. Toño Martel era el conductor y andábamos juntos siempre. Y, pues, íbamos a cualquier reporte. Nos parábamos. Cuando sabíamos de qué era urgente, pues, se desmontaba una antena a un costado de la camioneta de unos 8 metros de altura. La desmontábamos rápidamente. Yo prendía mi aparato de control remoto y era inalámbrico a la camioneta. Y, ¿as de cuenta transmitías como si estuvieras en cabina? O sea, en vivo, no con el sonido de un teléfono ni de un radio, sino con la calidad de una cabina de transmisión. Y, pues, ahí me tocó vivir tantas anécdotas que, pues, ¿para qué te digo? No acabamos. Muchísimas. Y otras tantas cosas. Estamos con Ricardo Edluis. Esto es Expresión a través de la señal que va más. Volvemos después de una pausa. Pues, ya sabes que en ese entonces armaban expedientes de narcoperiodistas. Viví momentos tristes. Entre las radios hay una lucha feroz por el rating, ¿eh? Ya se la ganamos a VI y a Radio Universal, así. Estamos de regreso en la señal que va más. Esto es Expresión con Ricardo Oves Ruiz. Ricardo, sales de Radio Grupo. Sales de Radio Grupo. Intentas brevemente, pues, darle, hacerlo, hacer periodismo digital. Pero ahora, ahora estás en Grupo Ser. Sí, sí, sí. ¿No te llenó el periodismo digital o se te presentó la oportunidad? Pues, se me presentó la oportunidad. Como platicábamos, es un vicio la radio, ¿no? Las noticias. Y, pues, una vez que termino mi ciclo en Radio Grupo, el señor Don Arnoldo Rodríguez me contacta, que quería echar un cafecito conmigo. Que, por cierto, qué pena, ¿eh? Usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Quedamos de vernos en un Starbucks aquí en el norte. Ajá. Y él se refería al que está en Colosio y Zaragoza. Sí. Pues, yo me fui al de universidad. Ah, muy bien. Oiga, Don Arnoldo, pues, no lo veo. Pues, yo estoy acá, ingrato. Pues, no, ahí está. O sea, que en la primer cita donde debí quedar bien, ahí quede mal. Pero, bueno, ya me esperó. Me fui inmediatamente para allá. Me dice que trae el proyecto. Que Federico iba a salir. Federico Díaz de León. Iba a salir de la dirección del noticiero, de la conducción. Que si no me interesaba la oportunidad. Le dije, pues, sí, adelante. Yo soy hombre de la radio y, pues, inmediatamente acepté. Ya a los pocos días empezamos. Y ya llevo casi cinco años en julio. Se cumplan ya cinco años de estar en Grupo Radiofónico. Ser ahí con Don Arnoldo, a quien le agradezco mucho el haberme aceptado ahí en su empresa. Grupo Radiofónico, no era un grupo radiofónico, para la redundancia, que se especializaba mucho en noticias. Sin embargo, ahora vemos que tus noticieros se transmiten no solamente en la estación insignia, sino que se transmiten en dos más, a nivel local, e incluso en la Ciudad de México. Sí, recientemente, hace medio año, precisamente nuestro presidente, Don Arnoldo Rodríguez, decide que el noticiero de la tarde, que, por cierto ejemplo, ha alcanzado buenos ratings, altos ratings, según algunas encuestas, y decide, por esa situación, transmitir en una estación hermana, ese radio 1320 en AM, ahí en la Ciudad de México. Y, pues, todos los días de 1 a 3 nos enlazamos en esa estación para enviar las noticias, pues, que se manejan a nivel local, regional, hasta la capital mexicana. Y, aparte, pues, estamos en otra estación, es 100.1 FM, la San Marqueña. En Amores también se agregó ya el noticiero, los tres noticieros, el 104.5 FM, y en 89.5 RRR. Entonces, transmitimos en tres estaciones, solamente el noticiero de la tarde, el mediodía se transmite en cuatro. Ah, tocamos el punto del rating. Entre los grupos de Aguascalientes, entre las radios, hay una lucha feroz por el rating, ¿eh? Sí, sí, sí. En este sentido, ¿a ti no te tocan estos ramalazos de la lucha por el rating? Pues, de repente, ya ves que hay conductores, ahí está el buen Pepe Morales, que habla mucho de ratings y eso, y, pues, tengo que reconocer, en la mañana me han dicho, él tiene la primera posición, pero creo que la primera ya, mediodía de 1 a 3, ya se la ganamos a VI y a Radio Universal, así, a Calzón Quita, lo digo. ¿La gente te sigue identificando con VI o ya te ubica en...? Ya me ubica en Serf, fíjate, al principio sí, y me decía, ah, caray, yo pensé que estaba escuchando VI los primeros dos años, todavía hubo mucha gente que hablaba, oiga, pues, y luego no supimos a dónde se fue, pero qué bueno que está aquí, o sí nos decían, pensé que era VI, me confundí, y yo creo que eso logró también atraer gente, ¿no?, de la estación VI, entonces creo que nos trajimos uno que otro de por allá, algún radio escucha y, pues, pero ya, ya, ya creo que ya el estigma de 25 años de haber estado en Radio Grupo... Nada más 25 años. 25 años, creo que ya está pasando, entonces ya ahorita ya saben que estamos en grupos radiofónicos. Ricardo, eres una de las pocas personas, de los pocos periodistas, del que no se conocen episodios de represión, o sí los ha habido, y no los has hecho públicos. Pues más bien, digo, no me han tocado épocas o situaciones duras como a otros compañeros, pero sí, en alguna ocasión, el fiscal o exprocurador... ¿Se vale hablar, sí? Sí, ¿puedo hablar? Sí, hasta aquí puedes lo que quieras. Qué bueno. Oye, en tiempos de Carlos Lozano de la Torre, en la administración de Lozano, pues en alguna ocasión, Luigi Rivera y un servidor, pues estuvimos señalando, siendo muy críticos con el trabajo que se realizaba en la Procuraduría de Justicia con Felipe Muñoz Vázquez, al grado de que un día no le gustó mucho la crítica, y fue a dialogar, pues ahí con los señores Rivas. Y pues nosotros nos enteramos, el licenciado Fernando nos comentó a Luigi y a mí, oye, pues me está comentando que pues ustedes están siendo muy críticos y pues les pido que ustedes tomen la mejor decisión, nos dice el licenciado Fernando, porque pues ya sabes que en ese entonces armaban expedientes de narcoperiodistas, entonces pues venía una amenaza pues de ese tipo, y pues yo seguí siendo lo más crítico que pude y pues ya no pasó nada, pero sí, sí nos llegó ese tipo de advertencias. ¿No te detuvieron como a Beto Romero también? No, 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 al que sí le llegaron fue a Luigi Rivera. ¿Ah, sí? Bueno, no lo detuvieron, lo detuvieron porque estaba tomando en alguna ocasión fotos allá afuera de la Procuraduría, le dijeron, ¿quién es usted? Pues soy Luigi Rivera, soy periodista. ¿De dónde o qué? No, no soy periodista y por no hablar lo metió ahí el procurador y ahora después ya lo dejaron. Ya se aclaró y usted disculpe. Sí, exactamente. Ricardo, en este tiempo que transmitías, que hacías los reportes viales, ¿cuál fue el tema con el que más llegaste a ayudar a alguna persona? Porque esa satisfacción también se tiene de ayudar a la gente, de decir, bueno, hoy mi día ya se hizo, no por lo que me van a pagar, sino porque hoy ayudé a resolver el problema a esta gente. Bueno, viví momentos como el que tú mencionas, momentos tristes, pero yo me acuerdo que uno de los que más me llegó fue cuando en alguna ocasión una señora, nos llamó una señora de 85 años de edad, de ahí de la colonia San Pablo, nos llamó porque su esposo no tenía para aliviarse una gripe y pues ya también era una persona de 90 años, lo que hicimos, fuimos, transmitimos en vivo, porque era otra parte, no era solo transmitir accidentes, todo lo que llevaba un contenido social también se transmitía. Bueno, nos acercamos a la señora, nos empezó a platicar con lágrimas en los ojos, imagínate una viejecita de 85 años y pidiendo que se le ayudara con un donativo para curar esa gripe, decía, que tenía su esposo y pues inmediatamente las llamadas nos hicieron esperar, se juntó yo creo para 10 curaciones, hubo aportaciones, a la semana la señora volvió a hablar, acudimos y ya estaba bien su esposo, quería agradecernos, de hecho dice que cuando el médico lo revisó, pues que quería hacerle un estudio a fondo, etcétera, etcétera, y pues me abrazó llorando, el señor también me dio la mano y pues imagínate, pues se me salieron las de San Pedro ahí en plena transmisión. No te puedes sustraer a todo eso. Sí, no, no, te metes en el papel de las personas, a veces lamentablemente hay situaciones tristes, pero bueno, nos dio tanta felicidad que después alguien le regaló una despensa, pues semanal a los señores, una de las cosas que se consiguieron, pero pues aquí esto tuvo, eso tuvo una gran satisfacción en mí, y es cuando dices, pues eso no se paga con dinero, esos son los pagos que te da la profesión. Lamentablemente a los 15 días después de que toda la felicidad llegara a vía, nos enteramos de que el señor tenía cáncer, le hicieron en la revisión un estudio a fondo, y tenía cáncer, y pues a los 3, 4 meses falleció la persona, pero pues se te quedan esas cosas en la mente, ¿no? Y en el corazón. Estamos en expresión a través de la señal que va más, hoy estamos platicando con Ricardo Obedro Reyes, volvemos después de una pausa. que nos agarran por estar en una foto ahí en los toros, somos chayoteos, que somos lo peor, hemos detectado algunos bots, pero porque es gente, creo que le falta un poco de, discúlpenme la palabra, cerebro. Estamos de regreso en expresión a través de la señal que va más, esta noche con Ricardo Obedro Reyes. Ricardo, hablamos de represión, bueno, fue en tu caso, no fue tanta represión, pero sí fue un coscorrón, digamosle. Sí, sí, sí. Un coscorrón, pero, ¿cómo ves tú la situación que se da con los periodistas en Aguascalientes? No de hoy, sino de tus 30 años que has ejercido el periodismo aquí. Y a ti que siento que, pues no ha sido tan dura, porque sabemos que en otros estados ya hasta asesinatos de periodistas se han dado, pero sí ha habido momentos, eso que te digo del exfiscal o exprocurador Felipe Muñoz, pues ya ves que encarceló a varios compañeros por narcoperiodismo o narcotráfico, aunque a final de cuentas, pues los expedientes se cayeron, están libres mis compañeros, que les envió un abrazo. Y otro que me acuerdo también muy insignificante en tiempos de la administración de Otto Granados, Fabián Muñoz, no sé si lo recuerdas. Ah, Fabián Muñoz, sí, cómo no. Que también, pues él trabajaba como corresponsal de Diario Reforma en ese entonces, ¿te acuerdas? Sí. Y era muy incisivo, muy crítico con el exgobernador Otto Granados. Entonces, pues en una ocasión, como que ya no le pareció, y le estaba preguntando algo, le cerró el vidrio de la camioneta, se lo llevó arrastrando, después de ahí me enteré que pues le pidió salir del Estado, o que ya se alejara del tema de los medios, y pues él fue cuando se fue a Guanajuato. Pero salvo esos episodios, pues no recuerdo algo más, o por lo menos no me tocó vivirlo o conocerlo, no supe más. Hubo otro también de algún momento en que, en BI se decía que se ordenó de parte de la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari en ese entonces, cortar una transmisión de Pedro Ferriz de Conn. ¿Te acuerdas que? Ah, sí, cómo no, fue eso lo hizo en la campaña de Alfredo Reyes Velásquez. Sí, exactamente. Entonces, Pedro Ferriz, desde la Ciudad de México, estaba haciendo en su programa de radio una crítica, y pues parece que no gustó mucho aquí en Aguascalientes, en Presidencia de la República, y pum, dicen que desde allá, desde la Presidencia, se ordenó el corte de esa transmisión. Sí, de hecho, por ahí debo tener todavía esa grabación, porque fue tan sonada. Sí, cállate. Sí, fue tan sonada que sí, porque de hecho, Pedro Ferriz acusó directamente al presidente Carlos Salinas, de haber cortado la transmisión aquí en Aguascalientes. Sí, 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 porque nada más fue aquí. Después dijeron que no, que fue general la caída del... Que se atontó el operador y le cerró y puso música. bueno, es pretexto. Y pues, te digo, de ahí en más, no, realmente no me ha tocado conocer más casos. Por eso te puedo decir que, pues ha habido episodios, en cierto momento de estos 30 años que yo tengo como periodista, pero pues nada más, no, no, no me tocó escuchar o conocer más. Quienes sí te atacan actualmente en tu noticiero, son grupos antagónicos, ¿no? Ah, en cuanto a los que están a favor de cierta administración, y los que están en contra de cierta administración. Y me he fijado que luego toman a los conductores como rehenes de alguna manera. Sí, fíjate que hemos tenido esa línea de apertura de mis, patrones de don Arnoldo, me da toda la libertad. Y, pues hemos dejado entrar llamadas de, pues seguidores de la 4T, del gobierno federal, del seguidores del Partido Occidental, de todos, ¿no? El caso es hacer algo, pues una mesa que nos deje ver, pues que hay pluralidad, ¿no? en las ideas en Aguascalientes. Pero sí, se apasionan tanto los señores de la 4T, que pues ya, que somos chayoteros, que somos lo peor, que unos vendidos. Aparte como que tienen un librito, ¿no? Sí, sí, sí. Que aplican en general para todos. Hemos detectado algunos bots, pero, pues varios de ellos, y son seguidores, ahí a morir de Andrés Manuel López Obrador. Y no puedes decir algo, una crítica constructiva, o alguna mención, por ejemplo, se me viene a la mente el tema de la inflación. Tú sabes que últimas fechas, pues. Sí, claro, va galopante. Duro, duro, ya no alcanzamos para la alimentación a veces, la canasta básica, y pues está en boga el tema, por el impacto social y económico que tiene. Y en cuanto tocamos ese tema, los mensajes, ¿no? Ustedes, Chayot, como que se ponen el, el, pues, el chaleco, y sienten, sin mencionar nosotros al presidente, que nosotros los estamos atacando. Pero, pues, no, para nada, es el tema de la inflación, y jamás hemos dicho, el presidente tiene la culpa o no la tiene. Entonces, se toca, y pues se pone en el saco. No sé, digo, con todo el respeto, creo que, pues puedes opinar, pero a veces sí, sí sobrepasan los límites de, del, del ataque. ¿Consideras que hay una, una línea de ataque de parte de la 4T hacia los periodistas? Vamos, pasa, en la Ciudad de México, se dice que a Ciro lo balearon algunos simpatizantes, aunque no hay nada claro ahí, finalmente, pero diario el presidente está remitiendo contra ciertos medios, contra ciertos periodistas, la sección de las mentiras que ya inauguraron también aquí en Aguascalientes. ¿no hay una línea para estar atacando al periodista aquí en Aguascalientes y en México de parte de este grupo político? Fíjate que sí, pero son personas que llegan por ahí a los temas de comunicación a las áreas de prensa de, 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 de las personas de, de la 4T, Por ejemplo, yo recuerdo ahora en las pasadas elecciones que nos agarraron por estar en una foto ahí en los toros avarios, que por eso somos chayoteros y, y somos vendidos porque aceptamos una invitación, pero yo cuestionaba al aire, oye, ¿por qué no dicen eso cuando otra de las candidatas de la 4T nos invitó a desayunar y nos rifó regalos? Otro ex, ex delegado federal de bienestar también hizo lo mismo, entonces, pues es que deben de comprender también eso, ¿no? Que, pues debe de haber un acercamiento y a veces no lo buscamos nosotros, lo, lo buscan ellos mismos, pero con ese afán no de darte el chayote ni nada, sino de entablar una comunicación la cual te va a generar a final de cuentas, pues una información para X o Y sector de la población, pero, pero son contados, la verdad, a mí en lo personal no, no me han, no me han atacado más allá de los comentarios de, que son contados en la radio y solo esa vez de la fotografía, ¿no? Que se utilizó ahí en, en redes sociales, pero porque es gente creo que le falta un poco de, discúlpeme la palabra de cerebro, que lamentablemente llega a esas áreas de comunicación y pues, esa persona llegó en ese momento a la campaña de cierta candidata. Muy bien, pues Ricardo, muchas gracias por haber estado a la invitación esta noche, a expresión, algo que nos desees decir finalmente. No, pues muchas gracias, felicidad Mario, te lo mereces, es una persona también que tiene, pues más de 30 años, ¿no? ya, 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 ya están cerrados los viejos, por los dos lo digo. Ya está, no, pues también a ver lo vamos a ver próximamente aquí en su programa, en la señal que va más, Próximamente, en estos próximos. No, pues muchas gracias, es todo el agradecimiento a ti, a la gente que nos está siguiendo, y pues muy buenas noches, y ahí seguimos en, en los medios de comunicación, en la radio. Gracias, él es Ricardo Obed Ruiz, periodista radiofónico, gracias a usted también por habernos sintonizado esta noche, en la señal que va más, los esperamos aquí, la próxima semana.